Estoy asustado desde que recibí mi primera multa por exceso de velocidad la semana pasada. El oficial dijo que conducía a 86 millas por hora en una zona de 85 millas por hora. No estaba mirando el tablero, así que no sé cuál era mi velocidad exacta en realidad. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Podré declararme sin oposición o optar para la escuela de tráfico? ¿Qué puedo hacer para que esto no aparezca en mi registro y aumente mi seguro? Hasta ahora he tenido un historial de conducir impecable. Bueno, la primera cosa que le voy a sugerir es esto. No vaya a declararse culpable a esto. Aunque quizás usted no sabe exactamente cuánto era su velocidad en ese momento que lo paró la policía, hay que hacer que el oficial te lea el caso. Vaya a un juicio de tráfico, se llama juicio de tráfico, o vaya a pedir un juicio de tráfico para ver si el oficial se presenta. Si el oficial no se presenta a ese juicio de tráfico, típicamente los jueces rechazan el caso porque no está el testigo ahí presente. Pero hay que suponer que se presenta el oficial. Usted le puede exigir al oficial que le demuestre la prueba que él usó, la máquina, cualquier equipo que él usó para detectar su velocidad. Esas máquinas tienen que ser calibradas y tienen que ser un mantenimiento en esas máquinas cada tiempo, cada no sé cuántos días. Y si el registro de esa máquina no demuestra que ha sido calibrada o le han hecho un mantenimiento en ese tiempo adecuado, entonces los resultados no son válidos. Usted puede exigirle al oficial que le demuestre eso, esos documentos. Si no lo tiene, entonces usted puede decirle al juez, bueno, ¿cómo podemos nosotros verificar que los resultados son buenos y son actuales si no tenemos el comprobante que la máquina que usó el aparato, que él usó, no estaba calibrada adecuadamente? Entonces, es un argumento que usted puede hacer. Hay que suponer que él tiene esos documentos. Bueno, en California dice que las calles tienen que ser como surveyed cada cierto tiempo. Y si no hay, un survey es que la ciudad o el estado va a esa calle y hace como un examen para ver la velocidad de esa calle, qué es tan rápido que la gente está manejando en esas calles. Y tiene que ser como un análisis. Entonces, eso es un récord público que están disponibles. Entonces, usted le puede exigir también a ese oficial que traiga ese registro de esa calle para ver si han hecho, si la ciudad o el condado o el estado ha hecho ese survey en esa calle. Entonces, hay maneras de pelear el caso. En mi opinión, no vaya a declararse culpable a este delito que se estaba manejando en alta velocidad porque como usted acaba de demostrar, puede ver las consecuencias que su aseguranza va a subir e incluso también va a poner puntos en su historial de conducir. Y usted tiene una historial impecable, dice. Entonces, hay que evitar. Hay que suponer que el oficial tiene todos los requisitos, ¿verdad? Toda la evidencia. Entonces, trata de negociar el caso, si usted desea, ¿verdad? Trata de negociar a otro delito que no traiga esas consecuencias de los puntos en su historial de manejo y quizás es posible hacer como escuela de tráfico. Lo que yo sugiero siempre es que si usted puede obtener, contratar a un abogado que lo represente, es mejor hacer eso porque el abogado va a tener toda esa información, va a saber cómo preparar para ir a ese juicio y si es necesario negociar con el oficial para que le den otro tipo de delito en vez de eso, de alta velocidad. So, buenísima pregunta, pero como siempre digo, no se va a declarar culpable, ¿ok?